La Municipalidad de Melipilla postuló a la población Padre Demetrio Bravo al programa Quiero mi Barrio, impulsado por el Ministerio de Vivienda, que pretende a nivel nacional la recuperación de sectores habitacionales de diversas comunas. Existía un compromiso de parte del alcalde Mario Gebauer con los pobladores de la Padre Demetrio para incluirlos en un programa de mejoramiento, ya que este barrio es uno de los más antiguos de la comuna. En noviembre del año pasado la población resultó seleccionada y en febrero de este año se firmó el convenio con la Ceremi de Vivienda para la ejecución y el traspaso de los primeros fondos que persiguen la recuperación física y social del barrio a través de un proceso participativo con los pobladores. El administrador municipal Alfredo Bruna dijo que es un avance muy importante para este sector la inversión que se realizará. El programa Quiero mi Barrio hoy día ha tenido una convocatoria bastante masiva con todos los vecinos y con todas las organizaciones sociales del sector. Se van a invertir alrededor de 1.100 millones en el transcurso de los próximos dos años y medio que vienen en el tiempo. Van a verme ese trabajo que generalmente la gente quiere más luminaria, mejorar sus veredas, sus calles. Por lo general esas son las prioridades que requiere la gente. Además también tenemos canal y acercan este sector que por lo general pretenden que se le entude. Así es, pero hacer un trabajo en conjunto con los vecinos. Ahí nosotros vamos a fijar las prioridades y vamos a trabajar con ellos. La presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Padre Demetrio, Ana Miranda, manifestó su satisfacción por este gran anuncio para su sector y agradeció a la municipalidad por haberlos priorizado en la recepción de este beneficio. Hacíamos mucho tiempo que estábamos esperando este beneficio que podríamos decir. Bueno, yo como presidenta llevo muchos años como presidenta de la población y nosotros lo que siempre yo pedía es una sede, muy modestamente una sede, porque de repente tenemos gente que fallece, no tenemos donde velarlo y ahora vamos a tener oportunidad de tener una sede implementada donde vamos a poder reunirnos, donde vamos a poder recuperar espacios públicos, donde vamos a poder poner juegos infantiles, máquinas para los adultos, abrir las veredas. Bueno, vamos a poder hacer plata, vamos a poder hacer un sinfín de cosas, donde nos va a dar otra calidad de vida, donde no todo el tiempo va a ser y nombrar la población de que es mala siempre, sino que también, como lo he dicho anteriormente, también hay gente de trabajo, también hay gente profesional y también merecemos vivir dignamente y ganarle los espacios públicos a las personas que no les gusta vivir bien.